Hola Pica, mi nombre es Marlene, mi seña es esta, ellos son mis amigos y nosotros hablamos y escuchamos usando el corazón. Estamos aquí, este lugar se llama EFETA, aquí ya estudiamos varios años, tenemos 27 estudiantes. Entonces, estudiamos desde el lunes hasta el viernes, venimos a EFETA en la mañana, nosotros escribimos aquí nuestro nombre, apellido, curso, la fecha del día porque estamos practicando lenguaje. También aprendemos aquí matemáticas o muchas otras cosas diferentes con mis compañeros y las profesoras siempre nos dicen que podemos aprender mucho. Necesitamos pensar y aprender para el futuro, entonces ya estamos en el sexto de secundaria y tenemos que pensar en nuestro futuro porque pronto vamos a salir bachilleres. Nosotros, por ejemplo, con Mauricio, que es muy payaso, reímos, jugamos, con Jorge también aprendemos, nos ayudamos juntos, así que eso es lo que hacemos aquí. Pero es difícil ser sordo y practicar las señas si la familia no lo sabe, entonces en EFETA nos enseñan señas a los sordos pero también a la familia. Comunicar con las personas oyentes es difícil porque ellos hablan, se comunican hablando, pero yo no comprendo lo que ellos están diciendo. Y yo respeto que son oyentes, pero también es importante que respeten a las personas sordas y nos puedan ayudar. Bueno, yo soy sordo y veo que lo más difícil para mí es, por ejemplo, cuando estoy en el micro, que generalmente las personas son oyentes. Tengo que tener mucha paciencia porque como soy sordo no puedo decirle al conductor dónde quiero bajar o si el lugar es muy pequeño no llego a poder tocarlo para decirle que soy sordo y que quiero bajar. Para mí es difícil entender matemáticas o inglés porque los cuadernos no están adaptados y a veces los profesores se enojan. Este es el curso de mis compañeros más pequeños, ella es Janet, que es su profesora, que ya se ha ido, entonces ahora todos vamos a comer, por favor. Aquí a las 12 todos mis compañeros almuerzan, a pesar de que yo voy a casa para poder almorzar, pero muchos se quedan junto con los profesores. Javier es la persona que se encarga de cocinar los alimentos. Soy la hermana de Marlene, soy la hermana mayor. Hemos aprendido de mi parte señas en Efeta, he sido su intérprete hasta ahora. Es difícil aprender al principio, pero es más difícil si no estás en su entorno. Yo quiero ver que todas las personas aprendan, deben aprender lo que es la lengua de señas. Gracias. Chao, Pica. Gracias. Pica. Pica.